Trata de levantar tu mano al cielo y decirle a Jesucristo reinas con poder Aleluya, Dios es bueno Oh levanta tus manos al cielo Y grita, y grita tu milagro en esta hora Grita tu bendición en medio de todo lo que puedas estar viviendo Grita viva voz que Jesucristo es el Señor Es el Señor de tu casa, es el Señor de tu familia Es el Señor de tu voluntad Ahí levanta tus manos y grita viva voz Y vamos a adorar al Señor Aleluya Jesucristo reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Jesucristo Reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte Ni la muerte pudo detener Ni la muerte pudo detener Toda la gloria Toda la gloria Tuyo es todo el honor Dios de lo honor Dios de lo imposible Dios de lo imposible Dios de lo imposible Te adoramos Te adoramos Eres invencible Soberano Dios de lo imposible Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el honor Dios de lo imposible Te adoramos Te adoramos Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Dios de lo imposible Te adoramos Te adoramos Te adoramos Eres invencible Soberano Soberano Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el honor Toda la gloria Y claro Y tuyo es todo el honor Y como dice Erika La gloria Aleluya Tuyo es todo el honor Y tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor Dios de lo imposible Dios de lo imposible Dios de lo imposible Te adoramos Te adoramos Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es todo el honor Quiero levantar a ti mis manos Tuyo es todo el honor Tuyo es todo el honor Tuyo es todo el honor Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y creo en ti Y creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Creo en ti Y en lo que harás en mí Y en lo que harás en mí